¡Sala la pista de nuestra rumba! 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 A memoria cuando serás mío Siempre quisieras Y seguimos ganando Cuando serás mío Mas ya lo haces ¿Qué es? ¡Suscríbete! ¡No hay que serás mío! 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 Y se me duele el alma Porque sin ti no te lo da Que me meto más pesco Que me meto con mi cualidad Y cuando te veo, se lo que siento Y cuando te quedo, te llevo por dentro Y más y más de ti llueve En amor, tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía Si te quisieras, nada te daría Ave María, cuando serás mía Para que estacieras, no te llevaría Que se me duele el alma Cobre todo la vida Ya, cuando te baile lo meten ya Ves un teore unza ¿Cье-lo que fue tu vasco? Ah, de verdad No es que te buscas aire Si debes no te daria Sí Ahora no te daria Ya sea Con la voz se me duele Creo que la vozếca Se me duele la voz Aquí Cuando yo te brindaré lo que voy con el otro Y más hay más sentido en el amor Tú eres lo que quiero, tú eres tu tesoro Madre María, cuando se va la policía Gracias, gracias, yo no te saldría Gracias, gracias, gracias Aquí no, aquí no, aquí, acá, acá, acá Aquí no, aquí, acá, acá A ver, aquí, acá, acá Ahí no, aquí, acá Allí Madre María, cuando serás mía Dime si serás mía ¡Gracias!